hombres y mujeres poniendo en alto pues el nombre de su casaca vamos equipo ahí vamos hombres y mujeres participando en esta carrera en donde seguramente tendrán un lugar importante así vemos que por la explanada de istacalco tenemos esta grata participación de los concursantes algunos ya han abandonado la carrera como el 220 y 351 pero ánimo 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 lo importante es es participar de esta manera hemos llegado a la meta pero sigue la gente participando aquí tenemos la corredora número 236 292 pero vamos equipo ahí va y siempre invitamos actívate y vive mejor y qué tal como goza el público bien así estamos y allá de nuestro amigo en el audio nuestro amigo víctor técnico así se goza aquí toda la gente contenta como disfruta hoy la carrera gracias y bueno seguimos y bueno seguimos no nos vemos pues hable estoy feliz de estar en la carrera por el amor gracias diputado buenos días como son miren la licenciada daniela j Jestemilio la licenciada daniela j mode esta es la llegada del futuro de un temporado de libros tabla de méxica un guerrero para guerrero es un guerrero para guerrero un guerrero más un guerrero más un guerrero más bravo bravo ¡Venga, venga! ¡Bravo! ¡Eso, eso! ¡Con tu perrito! ¡Bravo!